En las instalaciones de la Escuela para la Innovación Educativa, tuvo lugar el taller de manejo de precursores químicos a cargo de la doctora Ana Estela Ledesma. Integrantes y autoridades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, como así también estudiantes y docentes de las distintas facultades, se congregaron para conocer y abordar la aplicación del Reglamento para el Manejo de Precursores Químicos en el Ámbito de la UNCE. Asimismo, se trataron temas en torno a estas sustancias de uso masivo, industrial y comercial, que solo deben ser empleadas en el procesamiento de distintos tipos de drogas ilícitas y productos intermedios regulados por normativas vigentes. En el marco de la celebración por el Día de la Fotogrametría, el Consejo de Ingeniería y Afines de Santiago del Estero, junto a la Cátedra de Fotogrametría y Fotointerpretación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, organizaron una charla destinada a la comunidad de ingenieros e ingenieras sobre este campo de estudio. Se compartieron aspectos técnicos de esta actividad, sus diversas aplicaciones y las ventajas de su uso en múltiples disciplinas. La fotogrametría es una ciencia auténtica que en particular trabaja con la base de fotografías tomadas para lo que vamos a hablar hoy desde medios aerotraportados, sean aviones o de pronto sean drones con o sin pilotos, en el caso de los drones, que va a ser a donde apuntamos hoy, que es lo más seguro, lo más redituable en cuanto a una inversión para cualquier institución o empresa y de pronto te puede hacer un relevamiento masivo en cuanto a la superficie terrestre para poder tener información inmediata. Los trabajos que se realizan en este nuevo milenio se resumen mucho en cuanto a los tiempos que se hacían antes, que llevaban mucho trabajo de campaña y bueno relevamientos con aviones de gran envergadura y mucho gasto. Hoy los drones nos permiten de pronto cubrir todo ese espectro de trabajo en mucho menos tiempo, con mucho menos pérdida en cuanto a seguridad por parte de personas y de pronto todo se resuelve desde una muy buena computadora en gabinete. Se aplican muchas ramas, lo que hoy son las películas nuevas, se aplican mucho también estas técnicas para el renderizado de imágenes, el volcado en 3D de determinados lugares imposibles de acceder, después para la cartografía, para poder hacer cálculos de grandes distinciones del terreno, arqueología, arquitectura, ingeniería en todas sus ramas. Son herramientas muy buenas que te dan acceso a la información de manera inmediata. Prácticamente entre 24 y 48 horas tienen la información que antes te llevaba en trabajo de campaña, gabinete y equipos muy grandes de personas en tres meses para arriba. Integrantes de la comunidad universitaria recibieron la primavera con un día de picnic en el polideportivo de la UNCE. Este encuentro recreativo estuvo organizado por el equipo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil a través de una serie de actividades y celebraciones en el mes de las y los estudiantes. Se compartió una jornada de esparcimiento que contó con sorteos, entrega de premios, prácticas deportivas, música, baile, feria de artesanías y emprendimientos. La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías invita al curso sobre Tecnologías para la Discapacidad en modalidad presencial desde el 27 de octubre hasta el 1 de diciembre del corriente año. Convocamos a profesionales que provienen de las tecnologías y que trabajan con personas con discapacidad para que hagan este curso, que es una intersección entre tecnologías que vienen de la informática, de la electrónica, de la electromecánica, con profesionales o profesiones que tratan con personas con discapacidad. Por ejemplo, profesores en educación especial, licenciados en educación especial, oftalmólogos, fonaudiólogos, etcétera, para que asisten a este curso que va a ser introductorio, en donde vamos a explicar qué vínculo hay entre las tecnologías que pueden ser usadas para eliminar barreras que hay en la comunidad, en la sociedad, de forma tal de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Quería resaltar que el curso va a estar dictado por especialistas que vienen de la Universidad París 8, como también por profesionales de nuestra universidad. Este curso es muy importante porque lo vamos a plantear desde el modelo social de la discapacidad y por ello es tan importante la capacitación y la formación en la medida en que nos permite comprender la discapacidad desde las barreras que nosotros colocamos desde la sociedad. Este curso tiene que ver con justamente reconocer la discapacidad no como una disposición particular de la persona, sino de las barreras sociales que hacen que la persona no pueda desarrollar toda su potencialidad. Estas formaciones en el área de la educación, si bien es cierto, no son obligatorias, pero sí son muy necesarias justamente para poder romper con todas estas barreras de las que hablamos y para promover hacer una inclusión 100% efectiva.